es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí, EBTV con la comunidad. Nosotros desde acá, desde esta desde esta estación desde esta tribuna seguimos muy atentos a lo que en Venezuela representa una cuenta regresiva pese a las amenazas pese al desafío que para la sociedad civil representa lo que vamos a ver a continuación es la motivación el empeño de líderes de la oposición de Venezuela por un solo propósito. Todos ellos van rumbo a las primarias. rumbo a las primarias. 31 días restan para el encuentro de los venezolanos quienes estamos a favor del rescate de la democracia a través de la vía pacífica, a través de la vía electoral para escoger a quien puede resultar el seleccionado por la mayoría de todos los que participemos en las primarias. fíjense que a través del portal de ex conocido antes como Twitter la líder del partido 20 Venezuela María Corina Machado publica lo siguiente el régimen arremete durante estas últimas horas en Monagas hemos sufrido hostigamiento y persecución se presentó el SEBIN, DIGESIN y el CENIAT pero eso que hacen contra la gente honesta y trabajadora que alquila su camión y su sonido está siendo reportado hacia los organismos internacionales porque eso es precisamente persecución política. Allí se captura una imagen de lo que es el instante en el que daba declaraciones María Corina Machado en relación a esta situación anómala, errática pero recurrente que se repite cada vez que en Venezuela existe molestia sobre todo en Miraflores ante la exposición de ideas porque sabemos que existe la pretensión de que exista solamente un tipo de ideología que lo universal que representa el libre pensamiento no es aceptado en nuestro país y que la disidencia mucho menos y quien difiera de Miraflores es el enemigo y al enemigo se le maltrata así es como se piensa en esa ideología también vamos a ver a través del mismo portal ex antiguamente conocido como Twitter Carlos Prosperi del partido Acción Democrática él dice que desde el Zulia se ratifica con el compromiso de Carlos Prosperi con Venezuela de esta publicación hay un video vamos a ver parte de ello no hemos sido responsables por el pueblo de Venezuela no le hemos hablado por la verdad porque seguimos creyendo que por encima de cualquier situación que estamos nosotros mismos pero yo les debo recordar a muchas personas que gracias a esas actitudes personalistas hemos terminado en desastres electorales y el pueblo de Venezuela no olvida y los venezolanos no van a olvidar jamás que gracias a una persona que quería imponer sus candidatos a la asamblea nacional en el año 2015 nosotros no tuvimos 115 diputados sino 112 que el 21 de noviembre cuando necesitaban de todos los líderes nacionales los candidatos a gobernadores a legisladores a alcaldes y a concejales los dejaron solos mis hermanos a la loca la situación hoy nuestro compromiso tiene que ser con Venezuela bueno es lamentable tener que ver exposiciones de ideas donde más bien en vez de buscar la unión y la reconciliación se busca más bien continuar las heridas abiertas esperemos que la sensatez de los venezolanos quienes creemos en el rescate de la democracia a través de situaciones con sentido premio a quien vaya a resultar en esta oportunidad el seleccionado por parte de la mayoría de los venezolanos en otras informaciones tenemos también a través de la misma plataforma de redes sociales ex y vemos al líder opositor Andrés Velázquez la figura de los desactivados y bloqueados en las empresas básicas y la administración pública debe desaparecer esto se corresponde con unas declaraciones que el líder opositor Velázquez emitiera y de esto hay un video vamos a ver a continuación parte de ello en los próximos días vean cómo están los maestros aquí hay un conjunto de trabajadores profesores universitarios compañeros de empresas básicas profesionales aquí acompañándome en este momento y vean ustedes cuál es la condición de nuestros trabajadores y yo quiero decirlo y es mi palabra comprometida sustituyendo sacando este régimen saliendo de maduro aquí tiene que acabarse con esa figura de los desactivados de los bloqueados de los que no se venía a la mano de los que no reciben salarios de los que no reciben su salario completo porque bueno no los dejan ni acercarse allá y eso ojo estaba ocurriendo nada más que aquí en empresas de Guayana ahora lo están aplicando como modalidad parte de estas discusiones sindicales gremiales que son necesarias también para fortalecer la base de la lucha política en cada una de las ciudades donde se caracteriza precisamente el empeño por la restitución de condiciones dignas de los trabajadores hemos visto lo que ha sucedido a lo largo de los últimos años pero con mayor incidencia este 2023 donde se ha maltratado al trabajador de las empresas básicas de las pocas que quedan y también vemos como con los maestros con los médicos con todos los rubros de los servicios públicos y quienes están dispuestos para seguir avanzando y quienes permanecen en nuestro país se ven obligados a irse a la calle a protestar y muchos de ellos han sido objeto de torturas de persecución y de represión por parte de la policía que obedece al Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela tenemos que hacer una pausa ya volvemos con más dedícalo aquí